Para que usted se haga una idea por qué es preocupante, y ahí usted lo está viendo en nuestra pantalla. Es una niña que estaba celebrando Halloween de 12 años y recibió un disparo porque se vio en medio de este fuego cruzado. Lamentablemente es lo que hemos dicho tantas veces. Cuando a estos delincuentes no les importa nada y se encuentran con personas inocentes en medio, les da lo mismo. Bueno, una de esas balas fue a dar a esta niña que estaba, imagínense, entreteniéndose en algo que puede ser tan lúdico. Y lamentablemente ocurre esta situación que por supuesto nos debe seguir preocupando. Porque cuando decimos que esto puede llegar a mayores y puede herir a personas inocentes, claramente este es el resultado. ¿Hay más información? Sí, la víctima llegaba a su casa junto a sus familiares cuando fueron atacados desde otro vehículo. ¿Qué era? Ah, no, perdón, 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 perdón. No, ella estaba celebrando Halloween, efectivamente. Y, ¿cómo se llama? Bandas rivales. No se sabe tampoco muy bien quiénes, a qué bandas pertenecen. Empiezan una balacera cruzada. Por eso está la Fiscalía Eco, que son especialistas, digamos, en crimen organizado y homicidios. Y recibe una balacera celebrando Halloween en un contexto completamente tremendo, digamos. La familia debe estar, pero, por Dios. Es que es terrible. Ahí estábamos viendo las imágenes de todo el peritaje que se está realizando. Por supuesto, también la Fiscalía Eco está a cargo de esta investigación. Porque, definitivamente, aquí lo que más cuesta es dar con los responsables de esta situación. Imagínense la consecuencia dramática. Pero, sobre todo porque, además, hay un alto poder de fuego en las calles. No les importa que estén los niños a esa hora pidiendo dulces. Y yo me imagino que, además, si es que no ocurre, ya antes nos cuidábamos siempre en la noche. El tema es que ya no hay horario para los delincuentes. No, no hay horario tampoco para las disputas territoriales. La verdad es que es una situación muy preocupante. Lo hemos dicho innumerables veces. No es primera vez que hay gente inocente. Y niños... ¿Cuántos niños ya en este año fallecidos por balas locas? Hay una cifra. Es una cifra muy alta. Pero hay una cifra y que es bastante, insisto, súper, súper preocupante. Porque gente inocente queda en medio de la balacera. Pero también hemos visto que están quedando niños en medio de la balacera. Hemos visto niños que, lamentablemente, fallecen. Hay una cifra que maneja la policía que lleva este conteo de los homicidios y que incluye, lamentablemente, menores de edad. Vamos con Ana María Silva para que nos puedan entregar más detalles de lo que pasó. Sí, yo les decía, Rep. Priscila, que fue muy, muy violenta la noche en Recoleta. Porque acá mismo, en este pasaje, que se llama Pasaje Pernas, con Uber Benítez, en Recoleta, se bajan, o llegan, mejor dicho, de dos a tres vehículos. Estamos hablando de un enfrentamiento, aparentemente, entre bandas rivales. Y quién resulta, lamentablemente, herida es esta niña de 12 años que, como Rep estaba explicando también, estaba llegando a su casa después de pedir dulces. Este barrio es un barrio residencial y podemos ver que están muchas casas decoradas de Halloween. Y me quiero meter un poquito más adentro al pasaje porque entendemos que fue en este lugar. De hecho, vimos restos de sangre que no les vamos a mostrar, por supuesto, porque las imágenes son sensibles. Pero, efectivamente, acá hay restos de sangre en donde habría estado esta niña de 12 años. Es un pasaje bien extenso. Y los vecinos de allá, que fueron los únicos que quisieron hablar, nos decían, nosotros estamos con este tipo de portones, que ustedes ven acá que está suelto, que está desprendido, mejor dicho. Lo mismo lo tienen al frente. Y ellos nos decían, ¿para qué? Para que no entren desconocidos, porque tenemos temor de lo que pasa. Pues bien, acá esta barrera está desprendida y acá este sería el lugar en donde la niña de 12 años habría sido baleada. Esa niña está en riesgo vital hoy en día, Priscila Repé, después de estar tranquilamente pidiendo dulces por acá. Yo les decía, un pasaje residencial en donde las casas están decoradas con globos, en donde hay personas que también venden cosas, pero lamentablemente lo sorprende este hecho tan violento que sería un enfrentamiento entre bandas rivales. Me voy a ir para el otro lado para que vean otra cosa mientras ustedes van conversando. Es tremendo la cuestión, pero fíjate que se ve un barrio, claro, como dice la Anita, tranquilo, residencial, pero parece que no es nada tan tranquilo porque los vecinos están... O sea, a la Anita le hablan fuera de cámara y me imagino que deben tener temor. Y por algo pusieron esas barreras ahí. Claro. Y fíjate que la... ¿Cómo se llama? El problema es, al parecer, la calle, porque se ve que si bien las casas tienen rejas de protección, no son exageradas. No sé si se fijan. Sí, claro. En el sentido de que más que atacar dentro de las casas, el problema pasa fuera de la casa. Mira, ahí hay restos de balas. Mira, ahí hay... Ahí están las balas. Sí, ¿esto puede tener relación con lo que ocurrió precisamente ayer, Anita? Mira. No lo sabemos, Priscila, porque los vecinos están dando muy, muy poca información. Acá estaba ECO, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizada, anoche. Las imágenes que ustedes veían de anoche eran entre medio de estos almacenes que están también ubicados donde están las casas. ¿Qué nos llamaba poderosamente la atención? Que las vecinas decían, es un barrio muy tranquilo, acá no pasa nada. Al mismo tiempo, y en la espalda de esta vecina, estaban estos restos o estos hoyos de las balas, evidencia de balas. No, bueno, y ese de ahí por lo menos pareciera ser bastante reciente por, digamos, que se ve el ladrillo, por decirlo así, fresquito. El asunto es que es un drama cuando quedan inocentes y sobre todo niños en la línea de fuego. Y hoy día nos cuenta Anita que está ella con el riesgo vital. Una situación muy preocupante. Ya vamos a retomar el contacto contigo, Anita. Yo los quiero invitar a hacer un corte comercial y a vos. Gracias, Michelle. Vamos a retomar el contacto con Ana María Silva porque, bueno, dramático el caso de una niña que está con riesgo vital, que fue alcanzada por una balacera que se produjo en Recoleta. Y entendemos también, Anita, que hay otras personas que también resultaron heridas. Mira, ahí hay casquillos. Mientras tú nos estás mostrando casquillos de bala y varios. ¡Uy, impresionante! ¿Anita? Impresionante la cantidad de evidencia palística que los vecinos deben... Mira, nuevamente perdimos tu audio, Anita. A ver si lo recuperamos bien. Chequeemos bien ese micrófono porque al menos nosotros contabilizamos la imagen que nos está mostrando. Siete casquillos, pero no sé si esto tendrá relación con lo que ocurrió ayer o será de otra oportunidad. Anita, no sé si avísenme ustedes cuando la recuperemos porque estamos hablando de una situación extremadamente grave, muy preocupante. Hay una niña de 12 años hoy día y está en riesgo vital. Ella está hospitalizada en el Roberto del Río, pero además sería no solo ella, otras dos personas, entiendo que serían dos adultos, y ahí la Anita nos va a comentar que iban con ella, estaban en esta función de pedir dulces, en medio de una fiesta de los niños de Halloween, y resulta que se ven en medio de este fuego cruzado entre bandas rivales, y lamentablemente uno de los disparos le fue a dar a esta pequeña. Anita. Hola, sí, ha sido complicado el tema del despacho porque estamos con poca señal también de internet en este lugar, pero sí, allí Javier les está mostrando la evidencia, y como bien decía Priscila, otras dos personas también resultan heridas, pero son mayores de edad. Entendemos también que no sería el papá de esta niña, porque el papá de la niña estaría, o habría estado, mejor dicho, en su casa, esperando que la niña terminara de ir de puerta en puerta para terminar de recoger los dulces por la noche de Halloween. Recién Priscila hablé con dos vecinas, que no quieren hablar en cámara, pero me decían que ellas están como a 50 metros de donde estamos nosotros, con Javier, y me decían, yo sé que fue allá en la esquina, pero fue atroz, se escuchaba como un evento de fuegos artificiales, incluso nos confundimos, no sabía si era fuegos artificiales, y después entendimos que era una balacera. No alcanzamos a ver nada, decían, porque les daba miedo asomarse, sacar la cabeza, digamos, por la ventana, porque era demasiado el ruido, era ensordecedor, y también, bueno, acá podemos dar cuenta de que efectivamente fueron hartos balazos Priscila Repé. Sí, Anita, más o menos esto, ¿a qué hora fue? Porque los niños relativamente empiezan bien temprano a pedir dulce. Será, no sé, desde las 6 de la tarde en adelante, ¿todavía había luz cuando esto ocurrió? ¿O ya estaba oscuro? Ya estaba oscuro, los peritajes de esto, se ve que estaba la Fiscalía de Crimen Organizado acá haciendo sus felices correspondientes de noche. Entonces, claro, ya habría sido un poquito más tarde, después que bajó el sol, pero, claro, a la hora que los niños todavía estaban revisando. Cuidado, Javier, que viene una moto, sí. Eso era lo que nos decían los vecinos, pero sí ha sido muy difícil tener un poquito más de información porque hay temor.